Hola chicas, el día de hoy les traigo una partida muy muy interesante de la hermana de Pragnananda, Vaishali y un dato interesante acerca de ella es que ella es de las pocas mujeres que está compitiendo directamente con hombres y eso es de reconocerlo, normalmente las mujeres tienen su propia categoría y no se involucran en los tornos de hombres y realmente esta es la primera partida que veo de ella jugando contra Gukesh, su compatriota de la India y vaya que juega bastante bastante bien, este pertenece al torneo de Qatar's Master en la ronda número 6 Gukesh tiene las piezas blancas, Vaishali piezas negras, empieza con la inglesa de 6, de 5, el gambito declinado de cierta manera, de 4 y aquí Vaishali elige la variante pseudo-Tarrash y aquí muy rápidamente en la apertura queda mal Vaishali seguramente no le vuelve a suceder porque esto permite lo que hace Gukesh tomar el peón de C por D4, C por D5 perdón y ahora el peón de D5 va a quedar muy débil, va a quedar retrasado o va a quedar aislado en plena apertura Gukesh dice bueno no pasa nada, voy a empezar a presionar ese peón a la distancia con el fianchetto caballo F6, alfil G2, caballo C6, enroque, alfil E7 para enrocarse y Gukesh saca sus piezas, cabece 3, enroque corto por Vaishali alfil G5 por parte de Gukesh y Vaishali decide a buen juicio, a buen juicio avanzar el peón a C4 de cierta manera quería evitar quizás que Gukesh le intercambiar ese peón y abriera líneas contra el peón débil, peón aislado así que de cierta manera protege con este avance la debilidad Vaishali o hace un poquito más difícil de tocarla Gukesh dice no pasa nada, mantengo sólido el peón de D5 todo defendido, seguimos jugando Vaishali desarrolla su alfil Gukesh trata de colocar mejor su caballo dándole vida a su alfil y Vaishali aquí dice bueno voy a echar este alfil evidentemente en esta posición Gukesh no tiene buenos retrocesos y decide intercambiar estratégicamente este alfil ha quedado bastante limitado a primera vista fíjense como no tiene buenas casillas y aunque regresara para acá pues parece que no está haciendo realmente mucho el alfil de Vaishali pero vamos a darnos cuenta como un alfil aparentemente no tan bueno Vaishali lo vuelve un gladiador literalmente Gukesh dice bueno ya estuvo bueno ya me di cuenta que este es el peón débil lo voy a empezar a presionar y de cierta manera te voy a quitar este peón y voy a quedarme con esa casilla Vaishali dice bueno no me queda otra más que capturar y retoma con dama Gukesh ahora fíjense como empieza a presionar Gukesh el peón de d5 que desde los primeros movimientos quedó débil aislado presiona el peón db7 hay dos amenazas y Vaishali encuentra la única jugada con la cual puede defender ambas amenazas es con el caballo defiende y ataca de cierta manera evita que caiga el otro peón Gukesh se echa hacia atrás con la dama y ahora Vaishali dice bueno voy a defender aquí no pasa nada seguimos jugando ahora como la dama no está aquí de cierta manera el peón está bien defendido Gukesh dice no pasa nada voy a colocar la torre aquí voy a en la columna abierta y voy a empezar a meter mis piezas Vaishali dice pues voy a colocar mi torre igual para generarle alguna clase de tensión en la columna C y Gukesh dice bueno no pasa nada haz a 4 para meter un caballo allí y empiece a tocarte todas las piezas Vaishali dice no vas a ir a ninguna parte por acá controlo esa casilla y Gukesh vuelve vuelve a presionar el peón clave que es el peón de D5 que muy rápido quedó débil nuevamente está siendo atacado con 3 piezas Vaishali lo defiende con 3 piezas ahora con su torre y Gukesh dice bueno no pasa nada voy a volverte a presionar aquí a ver qué pasa y Vaishali empieza a reubicar su peor pieza la peor pieza es su alfil aparentemente no se ve claro cómo esa pieza va a tener actividad pero muy pronto vamos a darnos cuenta cómo lo hace de cierta manera lo saca de una diagonal que no hacía nada y la coloca en una mejor casilla Gukesh dice bueno coloco mi caballo en una mejor posición tocándote aquí a los peones centrales la debilidad y de cierta manera te enfrento a las torres Vaishali dice pues no pasa nada vamos a intercambiar un par de torres a ver qué pasa y ahora Vaishali mete el alfil parece que ese alfil realmente como que en medio le estorba y como que evidentemente lo quiere cambiar a toda cosa porque es un alfil bastante malo y estos caballos de Gukesh son bastante buenos en esta posición Gukesh dice no te voy a cambiar ese caballo porque no va a ser a ningún lado pero ese movimiento de caballo habilita esta casilla para el caballo de Vaishali el caballo que estaba tan mal ubicado por parte de Vaishali ahora regresa y lo coloca en una casilla muy fuerte está defendido por el peón Dede y está fuerte pero realmente no tiene muchos puntos a donde atacar Gukesh Rubica mejor su caballo parece que amenaza el alfil parece que el alfil puede caer pero no sería buena idea obviamente capturar ese alfil evidentemente capturar el alfil repararía la estructura de peones y el peón débil que ha sido el centro de atención de toda la partida quedaría defendido evidentemente no sería buena idea Vaishali de cierta manera avanza el peón de B evitando saltos por parte de del caballo de Gukesh Gukesh dice bueno no pasa nada lo voy a lo voy a maniobrar por otras casillas te voy a empezar a tocar ese alfil Vaishali dice bueno voy a colocar mi torre aquí en la columna abierta y seguimos jugando y Gukesh dice bueno vamos a dar un poquito de espacio por el ala de dama para evitar toda clase de rupturas y que tengas alguna clase de contrajuego aprovechando que tengo demasiadas piezas en el ala de dama y mi rey está como un poquito desnudo Vaishali dice bueno voy a amenazarte la torre Gukesh dice pues te voy a amenazar capturar el alfil aquí estoy atacando Vaishali regresa amenaza la torre Gukesh repite y ahora avanza Vaishali se genera el intercambio de peones y ahora este caballo está bastante mejor defendido regresa Gukesh con la torre y Vaishali aquí le pone un truquito táctico a Gukesh le parece que le está amenazando la torre y aquí muchas personas dirán bueno pero pues es muy sencillo no es tan difícil simplemente capturar Gukesh con la torre el caballo y después de que retome simplemente tomas el alfil y tienes dos piezas por una torre sí pero tienes dos peones que están volando ya le salieron ruedas y simplemente apoyados por la torre por la dama y por el alfil el alfil el caballo de Gukesh está ahí muy mal posicionado el alfil no hace absolutamente nada ahí y el caballo está ahí platicando nada más evidentemente Gukesh vio esto y dijo no, 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 no puedo no voy a poder aguantar la presión con dos peones ahí pasados es por eso que en esa posición decide bueno voy a tocar el peón eh de Bep al menos evitando que que siga avanzando demasiado pero de todas maneras lo avanza Gukesh este Baixeli Gukesh toca el alfil de de Baixeli Baixeli lo mete se enconcha se hace bolita aprieta la dona no quiere perder y Gukesh dice bueno voy a meter el caballo voy a empezar a generar alguna clase de contrajuego simplemente mueve la dama de Baixeli Gukesh quita la torre empieza a presionar aquí para evitar que este peón siga avanzando y Baixeli dice no pasa nada voy a apoyar este peón para tratar de esclavizar a esta dama y a este caballo para evitar que avancen hay todo tipo de temas tácticos evidentemente el peón no puede avanzar por por el alfil pero si avanza amenazando sería muchísimos problemas de cierta manera Baixeli como que aprieta y evita que que Gukesh se suelte no aquí Gukesh hace una jugada bellísima bellísima con unos pantalones de hacer eso darse cuenta que este peón va a seguir avanzando e irte al ataque uff hay que tener muchísimo valor Baixeli avanza con el peón como si no hubiera mañana y se voy a coronar maldita sea y ahora viene una de las jugadas clave de la partida este alfil va a caer evidentemente tiene que caer porque es uno de los defensores del enroque pero el gran dilema o el gran es con cuál de los dos caballos capturarlo Gukesh lo captura con el caballo de F pero esta no es la mejor continuación la mejor continuación se la voy a mostrar después más adelante la intención es Baixeli dice no me importa cómete todas mis piezas yo voy a seguir avanzando se quita la torre y tapa el peón ahora Baixeli come el peón y esto automáticamente pierde la partida les voy a mostrar qué es lo que pasa simplemente Gukesh hace un golpe táctico come el peón amenaza mate y amenaza la torre aquí Baixeli no tiene muchas opciones come el caballo para evitar el mate y se deja la torre con un jaque pero les voy a mostrar les voy a mostrar la jugada correcta que hacía Gukesh que hubiera hecho Gukesh es comer con el otro caballo esta era la jugada correcta porque la secuencia iba a ser la misma te cubres taponeas y aunque Baixeli hubiera encontrado la mejor continuación que es eliminar esa torre y coronar y seguir jugando fíjense la jugada de Gukesh es tomar el peón la hipotética jugada de Gukesh parece que no se ve muy claro y aunque Baixeli continuara con su plan comerse la torre y quitarse y coronar fíjense fíjense que jugada tan brillante colocar el caballo en G5 dándole paso al alfil amenazando mate muy rápidamente aunque te defendieras con la torre fíjense la secuencia el alfil se iba a sacrificar evidentemente no se puede tomar con la torre aunque trates de escapar aquí viene el remate bellísimo sería sacrificando la dama qué bonito sacrificio evidentemente se tiene que aceptar el sacrificio sino simplemente viene el mate capturando la torre y después de que tomes la dama fíjense este jaque mate tan bonito con el caballo el rey no tiene casillas el caballo de aquí está cubriendo esta casilla y sería un remate espectacular todo esto lo tenía que haber visto Gukesh evidentemente no era sencillo dónde me quedé me quedé aquí capturó la torre no me quedé me quedé acá capturó la torre Gukesh corre Baixeli y ahora Gukesh regresa amenaza al alfil y aquí parece que hay otro truco táctico pero no funciona lo que hace Baixeli es colocar la dama amenazando la torre de Gukesh la que está defendiendo y Gukesh simple y sencillamente avanza el peón quita todo tipo de contrajuego y defiende aquí muchas personas dirán bueno aquí era posible dar un doblete amenazar a la dama y amenazar a la torre sí pero no sirve en esta posición ¿por qué? porque simplemente Gukesh habría capturado al alfil y después simplemente que Baixeli tomara tomas el peón pasado te quitas la gran amenaza y ahora el caballo estaría atrapado de Baixeli aunque trate de apertar la dona y defenderlo este avance de peón simplemente hace que el caballo caiga y la partida está ganada tiene una pieza de más entonces donde me quedé regresa Baixeli hace eso y Gukesh taponea al diagonal Baixeli dice bueno sigo 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 amenazando avances sigo amenazando cosas Gukesh toma el alfil y Baixeli nuevamente pone un truquito que amenaza jaque amenaza la torre parece que hay mucho peligro pero Gukesh simple y sencillamente hace la jugada correcta toma con con el peón con la torre el peón de B2 que es el peón que está haciendo una amenaza constante y aquí abandona la partida Baixeli ya no tiene más que hacer hay dos opciones uno es capturar el peón con jaque simplemente retomas con la torre y tienes una pieza de más y la otra es capturar la torre si capturas la torre simple y sencillamente tomas con la dama y aunque captures tienes una pieza de más y tienes un peón pasado así que no hay mucho más que hacer les tengo una fotografía muy interesante acerca de la familia de Baixeli aquí podemos ver a Baixeli de niña con su hermano Pragnananda y con sus padres y la fotografía pues más icónica evidentemente es esta donde se encuentra con Vishy Anand todavía un poquito más joven evidentemente Anand es el mentor de todos estos genios indios de toda esta generación dorada que tienen de ajedrecistas espero que les haya gustado mis respetos para Baixeli perdió pero complicó muchísimo estamos hablando que una mujer le dio mucha batalla al ajedrecista número 5 del mundo y no es decir poca cosa espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente chao chao